Hoy es el Día Mundial de los Docentes y desde Tutorías en Red no queríamos perder la oportunidad de sumarnos a esta celebración, aunque entendemos que la celebración debería ser todos los días. Hemos hecho este pequeño vídeo homenaje y reconocimiento y esperamos que os guste. Desde que empezó el proyecto de Tutorías en Red, hace ya muchos años, recordamos que nuestra esencia era siempre contar con vuestra valoración, qué opinabais de los programas que hacíais con nosotros. Y así, por ejemplo, nos acordamos del programa de Cine y Educación en Valores y teníamos los recursos que teníamos y siempre íbamos con el micrófono poniéndoos a la salida o a la entrada para ver qué os había parecido la película, que habíais trabajado con las guías didácticas, etc. También recordamos que cuando hemos ido a los centros educativos, a que nos contéis cómo estáis llevando a la práctica, pues el programa Construye tu Mundo, por ejemplo, o Pasa la Vida, y estábamos muy pendientes del trabajo que hacéis en cada centro, de cuáles son las necesidades que teníais o que tenéis, y lo hemos reflejado porque nos parece importante que seáis vosotros y vosotras quienes nos hagáis llegar esas valoraciones. O, por ejemplo, en los talleres de Design Thinking, que han sido unos talleres muy productivos, siempre compartiendo ideas de cómo podríamos mejorar la prevención en los centros, y han sido unos talleres que yo creo que los que habéis participado en ellos tendréis un buen recuerdo. Pues la verdad es que siempre os estamos pidiendo cosas, porque ahora que lo pienso, cuando hacemos algún curso online, y en concreto la última edición que hemos celebrado de Cuando jugar es un problema, pues os hemos pedido una valoración, que os grabéis un vídeo con una valoración, y hacer posible en clave práctica, ¿no? Como la prueba final que presentáis, que es un caso práctico, pues cuándo lo vais a llevar a cabo, qué obstáculos pensáis que os podéis encontrar, y cómo vais a solucionarlos, y bueno, intentaremos luego perseguiros más todavía para que nos digáis cómo ha ido eso. Y luego, como no vamos a nombrar la iniciativa de Unidos Somos Más, que bueno, en esta iniciativa la verdad es que estamos muy agradecidos, habéis participado docentes de todos los rincones del planeta, y vuestras aportaciones son muy, muy, muy necesarias para visibilizar la importancia y la necesidad de seguir profundizando en el tema de la prevención de las adicciones en los centros educativos, y luego en general a nivel comunitario, por supuesto, también. Así que, muchísimas gracias. Obviamente todo no está aquí reflejado en este vídeo, todo el trabajo que habéis hecho. Os pedimos que no nos soltéis de la mano, porque os necesitamos para seguir aprendiendo, y seguir creciendo en este camino de la prevención de las adicciones. Así que, seguimos. Muchas gracias y un saludo a todos y a todas.